¿Por qué me pides amor? ¿Por qué me pides amor? Ahora en mi historia te fuiste de mí ¿Por qué me pides perdón? Si no te digo sin nada que decir ¿Por qué me pides amor? No te das cuenta cuánto sorrir Hoy pido perdón Si no te hice conmigo No te voy a resistir ¿Y qué más quieres pedir? Si no te perdón has crecido Nada me importa de mí El amor que no te decís Tú te haces perdido Y ya no sé de mí ¿Por qué me pides amor? No te voy a resistir Nada me importa de mí El amor que no te decís Y no te desea saber seguir ¿Y qué más, oye, 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 oye ¡Oye, oye, oye, oye! Y eso Para toda la gente de los cristales Campeñanía Willy, Ben y Carly Lo que yo Y por su parte Willy, compadre ¡Ey, ey, ey! ¡Echale al coche! ¡Ahí! ¡Cfinamos! ¡Cfinamos! ¿Por qué me pides amor? No te das cuenta cuánto sufrí Por el niño de todo, no quisiste conmigo No lo puedo decir, sí ¿Y qué más tienes en mí? No te das cuenta cuánto sufrí Nada me importa de ti El amor que te ofrecí Pude ya me hecha dormido ¿Y qué más tienes en mí? Ahora es por tu ánimo ofrecida Nada me importa de ti El amor que yo perdí Y también que me perdía ¿Y qué más tienes en mí? Dime, perdón, has perdido Nada me importa de ti El amor que yo perdí Por el chante es dormido ¿Y qué más tienes en mí? Ahora es por tu ánimo ofrecida El amor que yo perdí El amor que yo perdí Están bien en mí De ti Vamos a una forma Y que suene, que suene, que suene Vamos a una forma Y que suene, que suene, que suene Sedemos al soltero ¿Dónde? Ven, voló es al soltero ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Ven, tú, Hövvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Ahí hay, ahí hay, ahí hay, no hay ni una ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, sé que sí, compadre Ahí, puro, soltero, está más ocupado Sígueme, síguese ahora Esa cumbia, 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 cumbia Y la buena, sola, sola ¡Hace, hazla! De la época, séptima región de Chile Porque soy para ti, ¡Agui, hola! ¡Spacen! ¡Pink! 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 Comentate, acá sé que se le finalmente Fieres deboque, que no es un año, tú Demociclo, te amaste, tú ¿No? ¡Pink! 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 Tociclo-te, tú amable, en el momento Cuando se rompa Su pie en el sobrido Cuando tenonaba Cuando tenonaba Quédate conmigo Cuando se rompa Su pie en el sinido Cuando entraba mi ser Cuando tiene el alma Quédate conmigo ¡Ven pa'r salida! ¡Ven pa'r salida! ¡Ven pa'r! ¡Ven pa'r! ¡Ay ay ay! ¡Vamos! Hoy no quiero ser mi color, mi conmigo Hoy siempre vos asumí en el sonido Cuando te lloraba, cuando te imploraba Que no hay conmigo Hoy siempre vos asumí en el sonido Cuando estaba triste, cuando aquel alma Caí cuando lo volvido Hoy siempre vos asumí en el sonido Cuando te lloraba, cuando te imploraba Que no hay conmigo Hoy siempre vos asumí en el sonido Cuando estaba triste, cuando aquel alma ¿Qué pasó, cupida? Me sangró tu olvido Oh, 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 oh ¡Gracias!